Muy buenas gente, ¿cómo se cuenta el día de hoy? Nos encontramos hoy 25 de enero Finalmente nos llegó nuestro set de expansión de Calabozos y Dragones La portada alternativa de parte de nuestros amigos de Gigantes y Dragones Que está aquí en su Whatsapp Pueden seguirlos en Instagram, Facebook Ahí se pueden ver las redes sociales Ya está en Whatsapp, los van a poder encontrar Son buenos amigos, han provisto la mayoría de las cosas que han visto en mis streams De Twitch, es la expansión de regalos Y vienen los libros de Sanatar Y Tasha's Cowgirl of Everything Mordecai Nes Monsters of the Multiverse Esta es la edición especial Y vamos a hacer el unboxing justamente ahora Espero les guste Muy bien, como podemos ver aquí está La caja está completamente sellada Miren nada más la belleza de esto Tiene una pantalla de DM Vamos a hacer la apertura el día de hoy Posiblemente va a costar un poco de trabajo con una sola mano Pero lo vamos a intentar De una manera un poco práctica Que es, vamos a cortar nada más esta parte de aquí Para dejarle el plástico alrededor a la caja Y que no se desgaste Entonces eso va a ayudarle Pues espero les guste Permítanme un segundo Vuelvo en un instante Voy a hacer el recorte Nada más para que vean la caja Y en general cuando abran nuevas cajas Esto lo aprendí tarde Pero cuando abran nuevas cajas Por ejemplo Corten de cierta manera Toda la caja Ábranla Y después pónganle un diurex Para que no se despegue la caja Y se queda el plastiquito pegado Alrededor Ese contexto me lo dio mi máster Lo voy a seguir a partir de ahora Que me lo dio Realmente no tan tarde Pero no lo había aplicado Con otro recurso que tengo ahí Pero bueno Espero les guste Ok, perfecto Ya hemos terminado el corte Se tiene que hacer con mucha cautera Para precisamente no lastimar los libros Pero al ustedes igual que yo Vamos a verlo por primera vez Vamos a ver si podemos sacar Algunos dios Ay, creo que está al revés No No, no, no No tenemos que verlo de frente Aquí podemos ver el contenido Contiene Sonata's Guide to Everything Tasha's Cauldron of Everything Y el Dungeon Master Screen Y el Monsters of the Multiverse Que es como lo principal Y bueno Principalmente vamos a ir sacando La pantalla de Masters Sin hacer spoiler de lo demás Wow 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 Ahí está Natasha Este De joven Eh Aquí podemos ver unas cuantas Cuantas cosas Uff Mira nada más Que belleza No manches Oh Que preciosura Oh Dios mío Que cosa tan más bella Y claro Viene ahí San Natal Ah Uh Acciones en combate Ah Eh Lo que son los tipos de atletismo De long jump High jump Sofocándose No Este Si estás ahogándote Concentración Ah Vienen las condiciones Clásicas Ah Vienen todas las DM screens Ah Vienen todas las condiciones Ah Viene el travel pace Viene la cobertura La luz Eh Los encuentros Distancias No Auditivas Eh Visibilidad Visibilidad Y comida Ah No viene la parte de los Este ¿Cómo se llama? Creo que de los efectos De clima Pero tenemos otras pantallas De master Que pueden Con eso Sin embargo Aquí viene la mayoría De las cosas Que van a utilizar Y ya si van a utilizar Por ejemplo Icewind Dale O algo que tenga que ver Con alguna Alguna temperatura extrema Se pueden conseguir Otra pantalla De master Que es la que yo tengo También aquí Que es la pantalla De este Wilderness Kit Aquí tenemos la pantalla Nuevamente Este Volvemos del corte Ah Aquí está Uff Miren nada más Esta preciosura Doña Doña Tasha Caldero De todo Tiene relieve Vean nada más Estoy viéndolo con detalle Perdónenme si no lo Cada una de estas cositas Tiene Tiene relieve La imagen de Tasha Tiene relieve Está precioso Y el libro Por dentro Es normal Nada más viene aquí La portada Externa ¿No? La que es la extraña Por así decirlo Entonces este es Tasha Está Preciosísimo Ahora Viene esta hoja en blanco Que pues Creo que es la separación Entre cada uno De los libros Nada más para que no se No se haga feo Y Viene después Monsters of the Multiverse De Mordekainen El cual tiene las nuevas estadísticas De los nuevos personajes Bueno no nuevas estadísticas Pero nuevas formas de ver Los monstruos Aquí está Monsters of the Multiverse Wow Está Preciosa la portada No mames Eso está más que Ay divino Este Vienen este Uy Perdón Vienen unas cuantas razas Aquí Que ustedes pueden ver Miren este Hop Goblin Miren aquí está el Jaringón Finalmente De The Wild Beyond the Witchlight Los Shadakai Pues si quiere hacer Un Shadakai Vienen como que Varias compilaciones Y nuevos monstruos Que estaban Estaban distribuidos Pero Este Aquí se encuentran También los Este Los monstruos Tienen este Nuevas acciones Legendarias acciones Y nuevas formas de presentar Esta parte de aquí No sé exactamente Que sea diferente Pero pues Ya veremos Este Con el tiempo A ver que pasa A ver Luego haré la comparación Con el Ahí tengo el Mordekai Con el Astral Dreadnought Ok Y después viene El libro El libro preferido De todos Que es este Sanatar Que por fin Watner Ya me trifecta De Sanatar Perfecta Oh Miren nada más Que hermoso libro Que hermoso libro Ahorita leemos Lo que viene En la parte de atrás Sin embargo Quiero que lo lean I don't understand The attraction of gods Why would anyone Worship anything Other than me Sanatar Hijo de su puta madre Sanatar El caldero de todo De Sanatar Digo el caldero de todo La guía de todo De Sanatar Grave Domain Del clérigo Vienen unas cuantas Partes del druida Aquí viene la parte De spellcasting Identificar un hechizo La parte importante Del spellcasting Que viene la triangulación Todo eso Los conos Cómo se lanzan Los hechizos Viene por fin Una forma De identificar Los hechizos Si tienen nada más Puros recuadros O si tienen las figuritas Dice que también es válido Si tienen también Lo que son los triangulitos Los círculos También son válidos Pero si no Aquí viene como formas De poder identificar Cada uno de los ataques Cónicos Lineales Etcétera Esta Esta es una de las Esta es una de las mejores Este Miren nada más el relieve Ahí se ve Que hermoso está No se me alcanza a ver En la vida real Pero lo siento Lo siento en mis nuggets Muy bien Bueno Espero que les haya gustado Voy a guardar todo esto Nuevamente Seguramente aquí tienen Más cositas No, no tiene más Pese que eran hojas Espero que les haya gustado Chicos Y nos andamos viendo La próxima ¡Gracias! ¡Gracias!